Coranda Terridorio Apache Coranda Ay, Coranda, la tierra se secó, Coranda Ay, Coranda, la yuca no llegó, Coranda Ay, Coranda, la tierra se secó, Coranda Ay, Coranda, la yuca no llegó, Coranda Hice más de mil promesas, recé tanta oración Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar Ay, Coranda, la tierra se secó, Coranda Ay, Coranda, la yuca no llegó, Coranda Ay, Coranda, la tierra se secó, Coranda Ay, Coranda, la yuca no llegó, Coranda Mientras me voy alejando, más yo pienso sin parar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar Ay, por andar Ay, por andar La lluvia no llegó, la tierra se secó, por andar Ay, por andar Territorio abandonado en la cananza Ay, por andar Por andar, por andar Ay, por andar La tierra de por andar Ay, 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 por andar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!